En el cable de estructurado hay varias posibilidades de usar el cable y poncharlo. Aquí vamos a ver una que funciona nada más va a funcionar para red. Este no va a servir para PoE porque voy a anular el café y el azul. Y eso significa que por ahí viene señal de PoE cuando queremos alimentar un dispositivo que se alimenta con esta modalidad. Pero las redes funcionan solamente con cuatro oídos o dos pares que son el naranja y el verde. Y la configuración es bien fácil. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es alinearlos. Hacemos un corte preciso con la ponchadora. Aquí tenemos práctica de la cantidad de cable que tenemos que cortar. Separamos el verde. Separamos el verde que el orden es el siguiente. Uno, dos, tres y seis. Esto es el orden para obtener Ethernet. Conexión de red. Y aquí, aquí lo pueden ver. Hacemos un zoom aquí. Y ahí quedó. Ahora lo voy a ponchar. Entonces le pasamos aquí la ponchadora. Y ya lo tenemos. Vamos a hacerle otra punta. Misma operación. Un corte aquí al recubrimiento plástico. El hilo para que no moleste. Ese hilo se usa para rasgar el plástico. Y cancelamos aquí estos dos. Más el separador. Esto es bien fácil. Y misma configuración. También se puede hacer un cable cruzado. Cuando uno tiene un switch. Puede cruzar el cable. Entonces lo que hace es que inviertes los pares. Y ya tiene un cable cruzado. En este caso, pues no. Porque vamos a usar un switch. Conexión de red normal. Aquí, pues. En la práctica. Lo que hice fue ahorrarme. Tener que alinear todos los cables. Y teniendo en cuenta. Que cuando vayan a conectar algún dispositivo. Que requiera alimentación. No lo va a lograr. O para. Otro tipo de conexión. Donde se usan. El resto de pares. Entonces aquí está. Y hacemos la ponchada. Y ahí tenemos. Un cable. Pashcore. Con esta configuración. Gracias.